Esta semana de Navidad se llevaron a cabo la mayoría de las fiestas de fin de año en casi todos los laboratorios en la Argentina. Así, muchas de las compañías no estarán operativas la próxima semana, dando por concluido el ciclo de ventas. Los nombramientos, a su vez, siguen dando tela para cortar en este fin de año. Así resaltó la designación del argentino Juan Manuel Santamaría como nuevo número uno en la ex IMS Health en el país. El ejecutivo tomará el mando desde el primer día hábil del 2019. Por último, también subió a la tapa el joint venture que cerraron la británica GCK y la norteamericana Pfizer. El deal fue para su negocio de consumo masivo y tomará forma a mediados del año que viene. Desde Pharmavis, Cristina Kroll, en Buenos Aires. ¡Gracias!